Estoy muy feliz, nerviosa, muy emocionada de esta etapa que viene. Iniciamos este mes de la mejor manera, ya que Charlene anunció la llegada de su primer hijo André. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. ¿Qué mejor manera de terminar el mes de mayo e iniciar junio que con la llegada de tu primer bebé? Esto fue lo que vivió la actriz Charlene, ya que en su cuenta de Instagram nos anunció que ya llegó su primer hijo André. En esta red social, acompañada de un pequeño video, junto con un hermoso mensaje para anunciar la llegada de su primogénito, Charlene nos mencionó. Mis amores bellos, buenas noches. Este video se los grabo la noche antes de irme al hospital para recibir a André, mi primogénito, nuestro bebé. Estoy muy feliz, nerviosa, muy emocionada de esta etapa que viene. Y antes de irme a dormir, quiero darle las gracias porque este embarazo ha sido todo lo maravilloso que ha sido. En gran parte por el amor, el apoyo, la contención, los consejos y el acompañamiento que han tenido para conmigo y para con André a lo largo de estos nueve meses. Hasta el momento Charlene no ha publicado alguna fotografía o video de su bebé, pero lo que sí publicó fue un video de cómo estaba la noche anterior. En este video lleno de emociones, Charlene nos platicó. Gracias por hacerme sentir que no soy solamente una persona que ven en la tele o en el teatro, sino que hemos hecho una comunidad que se ha vuelto familia. Gracias porque me he sentido parte de sus historias, porque sé que son parte de la mía. Gracias también a todas esas mujeres y a hombres que han compartido sus testimonios conmigo, que me han acompañado en las noches de insomnio. Todos nosotros conocemos principalmente a Charlene, ya sea por obras de teatro, televisión y actores. Desde un inicio, como ya lo hemos platicado, Charlene recibió muchas críticas, además de demasiados cuestionamientos sobre quién era el papá de André. A lo largo de su embarazo, Charlene explicó que ella se sometió a un embarazo in vitro y que el único papá que tenía a André era Dios, por lo cual en este video ella menciona. Además, en su video Charlene también le mandó un mensaje a todas aquellas personas que quieren ser mamás, que todavía están en el proceso de decidir si todavía no quieren ser mamá o si lo quieren hacer en pareja o no o qué. Para finalizar este video de la noche anterior, antes de que llegara André, Charlene finalizó diciendo... Y los quiero cerquita de mí todo el tiempo, los quiero cerquita de mí, cerquita de mi corazón. Si ven este video, por favor, manden buena vibra, prendan una vela y de verdad, gracias. Durante todo este proceso de embarazo, hemos visto cómo Charlene se está preparando para ser mamá. Y ya por fin llegó su bendición, llegó este pedacito de cielo para alegrarle aún más su vida. Parece que fue ayer cuando Charlene nos dio la noticia de que ella estaba embarazada, pero no, esto fue en diciembre del 2019. En una entrevista, Charlene nos dio a conocer que ella asistió a una clínica de Nueva York y que de hecho no le dijo a nadie. A la revista Hola, Charlene mencionó... Fue más fácil de lo que imaginé. Es un embarazo dulce, amoroso y muy deseado. Acerca de su decisión de ser madre soltera, en esa entrevista Charlene mencionó... A mi bebé le explicaré cuando sea momento, cuando tenga la capacidad de entender y que empiece a hacer preguntas, que fue deseado y planeado con todo el amor. En ese momento, por medio de su cuenta de Instagram, Charlene también compartió la noticia de su maternidad y añadió... Mi corazón está lleno de amor, ilusión y agradecimiento con Dios, con mi familia, amigos, con los medios de comunicación y con todos ustedes mis amores... ...que han sido mis compañeros y cómplices en este anhelado sueño. Postdata, estado civil, enamorada de un bebé que todavía no conozco. Y es así como la actriz Charlene nos da la noticia de que ya llegó su primogénito. Ahora lo que nos queda esperar es ver cuándo nos va a compartir una foto del pequeño André. Muchísimas felicidades Charlene. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y déjanos aquí abajo en los comentarios una felicitación para la mamá primeriza Charlene. Recuerda que para que no te pierdas ni un solo video que publicamos, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. Además activa la campana de notificaciones para que la plataforma siempre te avise cada vez que subimos un nuevo video. Mientras tanto en Facebook puedes seguirnos en nuestra página dando clic aquí en seguir. Espero que tengas un excelente inicio de semana y excelente inicio de mes. Nos vemos muy pronto. Bye.